Tenemos nuevas informaciones sobre el caso de la senaduría en Monseñor Nohuel, específicamente del senador Héctor Acosta. Ustedes recordarán que aquí nos hicimos eco de unas declaraciones, revelaciones más bien, que hiciese Ángel Martínez en su programa, donde, con pruebas en mano, hablaba de que Héctor Acosta recibió dinero de Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, quien está detenido en Estados Unidos por ser comerciante de sustancias ilícitas. Miguel Gutiérrez, que también ha sido señalado como uno de los principales financiistas de muchos funcionarios y candidatos que fueron a competir en el año 2020 por el PRM y que ganaron sus elecciones. Entre uno que se menciona también, Eduardo Estrella, que inmediatamente cuando salió a la luz esta información, no inmediatamente, ya meses antes había declarado que no iba a aspirar más. Inmediatamente, cuando salen los rumores y esto, y Ángel Martínez en su programa, diciendo que no solamente Eduardo Estrella estaba en la lista esta de Miguel Gutiérrez, sino que también el torito, el torito se enferma. Se enferma y anuncia de que tomará una licencia sobre sus actividades políticas y sus actividades artísticas. Aquí debatimos eso y hablamos de esa casualidad, ¿no? De que, vaya, en qué momento se enferma y en plena víspera de la campaña. Pues bien, tenemos nuevas informaciones. Resulta, señores, que el torito está negociando actividades artísticas. Nuestra fuente nos dice que ya hay varias fechas firmadas por el torito. Esto no se vaya a sorprender cuando mañana pasado vean ustedes al torito en tarima. Según nuestra fuente, no fue la decisión del torito de anunciar una licencia médica, no fue de su voluntad, sino fue una comisión del Partido Revolucionario, del Partido Moderno Dominicano, que fue a hablar con él para recomendarle que se tomara esta pausa, porque el asunto de Miguel Gutiérrez podría afectar no solamente a él, sino a toda la campaña municipal del PRM. Y el torito estaba renuente a tomar esa decisión. Al final, dice su fuente, que él aceptó a regañadientes y tiró el comunicado de que, por razones de un ganglio, iba a tomar esta pausa. Pero aparentemente, el torito no resistió. Y desobedeció la orden. Según mi fuente, me dice que nuevamente fueron a hablar con el torito para decirle, oye, no puedes salir, no puedes salir en tarima a cantar ahora, porque entonces, ¿en qué va a quedar el asunto de que te vas a tomar una pausa con esto? Va a quedar en evidencia. Según mi fuente, me dice que el torito dijo, no, está bien, no. Yo voy a salir a cantar. Entonces, señores, para que ustedes vean, yo, cada vez que un político, en circunstancias donde hay una acusación, donde está haciendo el centro de rumores de corrupción, y salta con esa daina de que está enfermo, digo, es mentira. Es mentira. Yo recuerdo que en el 21, el torito tenía un problema en el hombro, que se hizo varios estudios, y fueron cosas que le encontraron desde quiste hasta inflamación, un sinnúmero de cosas, y él dijo, no, no, yo voy a seguir con mi actividad política. Y siguió, aun cuando la recomendación de los médicos, señores, le dan la noticia, eso está en los periódicos, en el 2021. Y él siguió para adelante. Y ahora, en plena campaña, cuando él, señores, acababa de ganar una batalla por mantener la senaduría, una senaduría que Luis Abinader no quería que la retuviese, y que él luchó, recuerden que al torito lo mandaron a encuesta. Y la encuesta fue el método que utilizó el PRM para sacarse de arriba unos cuantos problemas. Y metió al torito ahí. Y el torito luchó, luchó, negoció para quedarse con su senaduría, para después, al otro mes, anunciar que se va a tomar una pausa. No, él no estaba en eso, señores. Dique por asuntos, dique médico. Entonces, hay serios problemas con esa candidatura allí. Se le amenazó, me dicen mis fuentes, que al torito se le amenazó, se le dio un ultimátum, prácticamente. Hasta al torito. Hay que ver ahora, no se sorprendan, que el PRM tomó la decisión de... ¿Y a quién va a poner el PRM ahí en Bonao, como candidato a senador? El PRM que está teniendo problemas en la capital, en Santiago y en Bonao. No lo sé, pero esa recomendación de, oye, tómate una pausa, fue para que la oposición no capitalizara eso con el torito. Entonces, si el torito viene a hacer actividades políticas ahora, porque ya no va a haber excusas si se va a montar en una tarima, para las actividades políticas, la oposición le va a dar durísimo. No va a tener que llevarlo como candidato a legislador obligatoriamente en Bonao, aunque la oposición le dé durísimo. Ahora, el gran problema aquí, claro, me ojo es, congelar, está el torito, porque el torito no tiene... El torito es un artista que ya tenía definida su fuente de ingreso independientemente del tema político. O sea, que él no se involucra en la política evidentemente por el tema necesariamente económico. Pero el hecho de que supuestamente haya recibido recursos de lo que distribuyó Miguel Gutiérrez, que aparentemente infectó a todo el mundo en el PRM, se está llevando muchas candidaturas, pero yo no veo que la gente o que esa situación dentro del PRM gire hacia los principales actores. Porque yo te voy a decir algo, en Santiago se retiró Eduardo Estrella, pero sigue corriendo Luis Rodríguez, que era con él que hacía campaña Miguel Gutiérrez. Entonces, si le están poniendo en China aquí al torito con su candidatura porque recibió y el PRM está haciendo campaña a Ulises Rodríguez allá en Santiago. O sea, que evidentemente al PRM no le importa, evidentemente al PRM realmente no le importa el hecho de a quién recibió a quién no. Para mí, yo lo que estoy viendo es que están aprovechándose de esa situación del narco y de Miguel para sacar del medio a los que no son, a los que no responden al alineamiento que tienen ciertos sectores de poder dentro del PRM. Eso lo que estoy viendo. Bueno, vamos a aprovechar esto, este filtro para agarrarnos de ahí y salir de esta gente que son disidentes que nosotros no podemos controlar. Porque tú sabes que el torito no es usando de devoción dentro del PRM por su forma. Se calentó con muchos funcionarios. De Furano lo llamo y no me con el teléfono. Entonces, esa forma del torito le ha creado una malquerencia dentro de la dirigencia del PRM. Yo veo esto como un filtro porque si en verdad quisieran quitarse de arriba el mojo que ha dejado Miguel Gutiérrez, Ulises no fue el candidato alcalde. Porque Ulises primero viene de perder el frente a él y eso es un hándicap. Aunque ya hizo un trabajo, sacó un, que también yo lo vi en un medio de comunicación y dice, no, porque él hizo un buen papel que perdió por la mínima. No, eso no es verdad. Si tú buscas los datos electorales él sacó un 34 y a mí sacó como un 51. O sea, que le llevó votos que no lo vi con Chimo. Ahora bien, el tema no es ese, el tema es que quien andaba con Miguel Gutiérrez pero iba a ver a él. Él y Don Letrella y se lo llevaron a Luis y después estaba Luis ahí y también el jefe de campaña Fulcar. Entonces, el torito ahora si lo están limitando para sacarlo de ahí, yo veo más que no quieren al torito en el PRM a que en realidad le causa Sí, eso está claro. Nosotros lo hablábamos en un corte aquí de que el torito estaba en la misma lista de Farid Raful y que el error común entre ellos dos fue creerse que tenían independencia y que podían ser, hacer autocríticas dentro del partido. Una cosa que es intolerable para, o sea, el presidente Luis Aminader no tolera la autocrítica. ¿Y tú recuerdas que fue el torito uno de los primeros funcionarios del partido moderno en ser autocrítico? Eso lo analizamos bastante aquí. Se hizo mirar el video. Le hemos fallado. Y eso responde a algo. Los políticos se aprovechan de la popularidad de un artista para, ¿verdad? Y le ofrecen. Capitalizar el electrónico. Le ofrecen eso. Mira, tírate por nosotros. Y el artista va, pero el artista tiene una mentalidad de independencia porque está consciente de que no le debe nada a ese partido y que es más bien el partido que le debe a él quien lleva su popularidad allí y quieren actuar en consecuencia una vez estén en los cargos. Acuérdense de este muchacho de este cantante de Villa Altagracia de Sergio Vargas en el PLD ¿Cómo actuó Sergio Vargas en el PLD? Y en el PLD fíjate en el PLD lo dejaron y Sergio Vargas hacía su crítica y su vaina y nadie se metía con él coño el Torito hizo un par de críticas y de una vez lo metieron por una encuesta que lo querían sacar de la vaina este PRM es intolerante no, no, no no acepta ellos no aceptan ellos no aceptan el presidente no acepta disidencias él no quiere compañeros de partido él lo que quiere es súbditos eso eso es grave peor es que obedigan a su estrategia y el PRM porque vamos a estar claro el presidente quizá la forma no está en lo correcto pero en el fondo él tiene su razón política y es que el fin de un partido político es el poder y el poder está en el ejecutivo los escaños son estratégicos entonces él lo que ve que cuando un representante de un escaño de un cargo electivo un senador diputado un alcalde lleva una agenda paralela a la que lleva el partido que el partido lleva la agenda de él entonces él lo ve como un ataque al proyecto general eso me acuerda mucho lo que decía Balaguer le preguntaban doctor vas a utilizar el candidato otra vez no lo que digan la base y cuando le preguntaban a mi compañero la base lo que diga el doctor y cuando me digan entonces no lo que diga la base soy yo entonces eso me acuerda a Balaguer porque la estrategia de fondo del presidente Abinader es que lo más importante es retener el poder más allá del 24 no importa si hay que sacrificar una senaduría 2, 3, 4, 15 si hay que sacrificarla se van porque lo importante es que Luis Abinader sea presidente en el 24 eso es lo que él ha estado vendiendo eso es lo que ha estado cabildeando en todos los litorales electorales mira tú sabes que ese asunto de esa preocupación que tiene Luis Abinader por retener el poder señores miren es que si tú te pones a pensar es que Luis Abinader cometió demasiados errores y es verdad está obligado a ganar está obligado a ganar y eso eso nosotros los ciudadanos tenemos que estar muy pendientes porque es que el fantasma del fraude doctoral que eso no es posible este tipo está obligado a ganar señores porque si no gana la va a pasar muy mal porque él violó muchos códigos muchos códigos inviolables dentro de la de esta asociación de marechores que es la clase política dominicana y empresarial no es buena y si empresarial violó muchos códigos que al final que al final nadie lo va a apoyar porque si pierde la clase política la clase empresarial se va a vengar y de muy mala manera y la población que va a hacer no lo va a apoyar porque porque al final se cayeron todos los casos prácticamente es decir la población vio que este tipo lo que hizo fue un hallante con esto con esto de la corrupción pero dentro de ese hallante le hizo le hizo daño le hizo pasar muy mal rato a la clase política y también a la empresarial siendo nombrada en esos expedientes que al final no fue para nada o sea la población me dice coño pero al final para qué entonces si pierde estas elecciones solamente se benefició él electoralmente si pierde estas elecciones le hizo daño a un grupo le hizo daño a un grupo a ese grupo especial él no debió tocar ¿cuál? no lo debió tocar lo mencionaron extraoficialmente y eso le dolió más eso duele más no lo debió hacer ¿cuál? ¿cuál? no lo puedo decir no lo puedo decir a los bichinis no, no, los bichinis yo no estoy hablando de los bichinis él innecesariamente hay muchos apellidos en ese pediente él innecesariamente tocó tocó a familias que no merecían estar ahí que se tiraron una vaina al entrar al tren estatal es verdad no debió hacerlo el presidente ahí lo hizo fuera del cajón y yo vi a muchos funcionarios electos sobre todo hablando de ese tema a comentaristas pagados del gobierno hablando de esa vaina de una casa que se visitaba y vaina esa vaina esa vaina duele y a un empresario esa vaina le dolió mucho a ese empresario le dolió esa vaina y mira que sigue sigue en su cosa sigue en su cosa y yo lo apoyo a ese empresario de verdad que sí esta es la quinta esta es la quinta pata no porque no todos los empresarios son malos esta es la quinta pata mario herrera jose maracayo edwin cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar darle a me gusta para seguir creciendo chau 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 chau